Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle El conflicto es por nosotros Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono Apocalipsis 3.21 Matutina correspondiente al 7 de septiembre Estas son las palabras dichas por nuestro sustituto y garantía El que es la cabeza divina de la iglesia, el más poderoso de los vencedores, mostrará a sus seguidores su vida, sus afanes, su abnegación, sus luchas y sufrimientos Y luego, el desprecio, el rechazo, el ridículo, las burlas, los insultos, el escarnio, la falsedad Y finalmente, le señalará desde el camino al Calvario hasta las escenas de la crucifixión Para que cobren ánimo y avancen en demanda de la meta para recibir el premio y la recompensa prometidos a los vencedores El plan de salvación no se aprecia como debería apreciarse No se lo disierne o comprende, se lo estima como un asunto común No se advierte que para unir lo humano con lo divino, se requirió el ejercicio de la unipotencia Cristo, al cubrir su divinidad con la humanidad, elevó a la humanidad en la escala del valor moral hasta colocarla en una dignidad infinita ¡Qué condescendencia de parte de Dios y de su Hijo unigénito, que era igual con el Padre! Ha sido tan grande la ceguera espiritual de los hombres que han procurado hacer ineficaz la palabra de Dios Con sus tradiciones, han declarado que el gran plan de salvación se preparó para abolir la ley de Dios y terminar con su vigencia En cambio, el Calvario es el poderoso argumento que prueba la inmutabilidad de los preceptos de Jehová La condición del carácter debe compararse con la gran norma moral de justicia Debe haber una búsqueda de los pecados peculiares que han sido ofensivos para Dios Que han deshonrado su nombre y apagado la luz del espíritu y matado el primer amor del alma Se asegura la victoria mediante la fe y la obediencia La tarea de vencer no ha quedado restringida a los días de los mártires Nosotros debemos luchar en estos tiempos de sutil tentación y mundanalidad Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!